La incertidumbre marca hoy los 100 días desde que los británicos votaron por el Brexit dando luz verde al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, en un periodo en el que el gobierno británico aún no ha desvelado por el momento planes concretos sobre cómo será la negociación para la retirada. Ese apoyo del electorado al Brexit en el referéndum del 23 de junio provocó un terremoto político y tuvo un fuerte impacto en el mercado de valores y de divisas. Con una desvalorización de la libra a niveles no vistos desde pasados los años 80. En pocos días el panorama político del Reino Unido quedó totalmente transformado al dimitir David Cameron como primer ministro, forzando una elección interna en su partido, el conservador, que llevó a Theresa May al poder. A pesar de no haberse materializado el presagio de David Cameron y de algunos expertos de que el Brexit provocaría un descalabro económico, los cambios que sufrirá el Reino Unido en los próximos años son todavía inciertos, mientras persisten los aparentes desacuerdos en el gobierno sobre la relación que debería tener el país con la Unión Europea. Theresa May ha dejado claro que cumplirá con el mandato del electorado británico, aunque aún no ha fijado fecha para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de negociación de dos años sobre la retirada de un país comunitario. El alcance de este divorcio del bloque europeo supondrá desenredar un apretado y complejo nudo de leyes y reglamentos para los que se necesitará más de 500 funcionarios, la mayoría de ellos expertos en comercio y temas legislativos. Aunque lo que sigue inquietando más a los expertos es la falta de claridad del gobierno y los aparentes desacuerdos entre el Ministerio de Exteriores, que está a favor del acceso al mercado único y el de interior, que se inclina por romper con él a fin de renunciar al libre movimiento de personas para controlar la inmigración. Esta incertidumbre ha tenido un impacto en el sector económico, frenando la inversión empresarial o las nuevas contrataciones a la espera de conocer el rumbo de las negociaciones.